Un gusto saludarte también a Néstor y a Zully, a Liena Estudio y para toda la audiencia. Saludos, doctor. Bueno, ayer teníamos a esta hora una mañana súper soleada, hoy incluso con sensación de neblina, Juan. Bueno, lo que fue ayer al menos un cambio radical en lo que es la tendencia de temperaturas, ya un descenso gradual. Ya hay un predominio de vientos variables, hay un cambio constante, esto debido a que la presión atmosférica va descendiendo bastante rápido y esto indica puntualmente que se aproxima una tormenta también con probabilidades de lluvias, puntual caída de granizos, vientos intensos y también un acumulado de lluvias que podría ser bastante importante, entre 60 a 80 milímetros de lluvia podría darse. Así que hay una tendencia todavía que sigue vigente, emitida por la Dirección Metrología Hidrológica Nacional, también estos avisos. Y por sobre todo el descenso sería puntual para la noche y mañana amaneceríamos con cielo todavía nublado, probabilidades de lluvias a lluvias y las mínimas podrían estar entre 8 a 7 grados y las máximas entre 15 grados. Así que los siguientes días, como el viernes, ya la tendencia de temperaturas mínimas estarían entre los 4 grados y las máximas entre los 14 grados. Y el sábado sería más probablemente, dentro del tiempo podríamos tener probabilidades altas de... ... 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 No hay problema. Prácticamente lo que podría darse en ese sentido, hay un punto de vista que hay que entender que el aviso que estamos teniendo, el aviso meteorológico es bastante especial. Como estaba mencionando, vale la pena recalcar esto, el tema de que agarra el total del país significa que las intensidades podrían ser muy intensas. Estamos puntualizando, focalizando el tema de los vientos, que las ráfagas podrían alcanzar 120 kilómetros por hora. Eso destacando todavía no es una noticia fake, eso emitió la Dirección Meteorológica Nacional, así que con los días que tuvimos de estos vientos, aire caliente, esto genera mucho para que se cargue la energía de las tormentas. Así que para tener en cuenta, las tendencias podrían ser bastante fuertes. En una sencilla mirada al horizonte, uno por hoy también se percata del alto porcentaje o la sobrecarga de humareda en el ambiente. Eso como consecuencia de las quemazones nuevamente. ¿Cómo impacta eso en la calidad del aire y demás, Juan? Bueno, impacta de una manera bastante fuerte, ya que si hay consideraciones de pronósticos del tiempo en el día, muchas veces la cantidad de humo hace que reduzca esa posibilidad. Por ejemplo, si va a llover, puede hacer que calme o reduzca la tendencia en intensidades de lluvias. O, por ejemplo, puede hacer que no llueve también. O sea, que incide bastante en la humareda también para formación de tormentas. Y muy importante, también calienta mucho el ambiente esto. Y tener en cuenta también que la calidad del aire bastante afecta. Entonces, tuvimos bastante problemas con incendios. No solamente aquí en el país, sino que a gran escala en otros puntos de países vecinos que nos alcanzaron a través de los vientos. Juan, gracias por los datos y vamos a estar expectante a lo que ocurra en esta semana que va a tener vaivenes, parece, con el tema del clima. Un abrazo y que tenga un buen día. Así mismo. Igualmente, que pasen bien las órdenes.